Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Alejandro Álvarez, presidente de los agricultores de Tepatitlán, explicó que el gobierno mexicano no ha entendido la importancia de aprobar la vacunación sistemática contra la influencia aviar como una medida preventiva, especialmente en un momento en el que el sector no cuenta con esquemas de aseguramiento. Los invitamos a leer la entrevista completa en Agricultura MX. En Pecuarios.com presentamos nuestra biblioteca digital, un medio de consulta de información técnica, en el cual serán alojados los materiales de los articulistas, con los que colaboramos en todos nuestros sitios y que ahora cuentan con una identificación ISSN oficial, lo que nos posiciona como el primer medio especializado en el sector pecuario, en contar con dicho distintivo en una publicación digital. Durante los primeros cuatro meses de este año, México redujo sus importaciones de carne de pollo en 11%, lo cual impactó principalmente en Brasil, proveedor que vio disminuidos sus envíos en casi 62%, de acuerdo con el GCMA. Aun con este descenso en las compras al extranjero, en la Asociación de Agricultores de Aguascalientes denunciaron una competencia desleal con los proveedores internacionales, asegurando que la Secretaría de Agricultura no les exige cumplir con los mismos estándares de calidad que se le piden al pollo mexicano. Luis Rúa, de la ABPA brasileña, explicó que uno de los principales factores a tomar en cuenta para exportar carne de pollo son las necesidades de los posibles destinos, pues se debe buscar complementar su mercado, no competir con la industria local. Gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola, ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana. Gracias por ver el video.